Soportando la tentación Es compartida a través de las diferentes situaciones que pasamos como seres humanos Hoy quiero hablarles del tema Soportando la tentación Dice Mateo 4.3 Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Hay que recordar que es la tentación Es un impulso repentino que excita a hacer una cosa mala Lo que me provoca para hacer lo que no me conviene Y que es desagradable a los ojos de Dios Desde un punto de vista divino, la tentación constituye una prueba positiva ¿La tentación es lo mismo que el pecado? Alguien puede preguntarse Yo le voy a decir que absolutamente no La tentación es la antesala del pecado La tentación viene a través de dos fuentes A través de los pensamientos de nuestra propia naturaleza pecaminosa Que es donde vienen de nuestro propio cuerpo Nuestros propios sentidos Y a través de pensamientos que puede poner el enemigo Pero que no vienen de Dios Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo Para ser tentado por el diablo Antes de iniciar su ministerio Recordemos que Jesús fue guiado al desierto Él era el segundo Adán Tal como Adán fue tentado en el Edén Nuestro Señor Jesús tenía que pasar por esta prueba Y era parte de un plan celestial Siendo tentado en tres de las áreas más comunes En las que todo hijo de Dios podemos ser tentados Y aunque la Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie Debemos saber que si permite la tentación con un propósito específico Y es probar nuestro corazón ¿Cómo se encuentra al día de hoy tu corazón? Amigo que me escuchas hermano que me escuchas Primero fue tentado en sus necesidades físicas Fíjate bien Jesús después de terminar un ayuno de 40 días y 40 noches tenía hambre Y el diablo lo sabía y estaba ahí para desafiarlo Primero que si era hijo de Dios Segundo instándolo a adelantarse al tiempo de los milagros Pues Jesús tenía hambre El pan puede representar la carencia de alimentos en nuestro hogar La limitación La pobreza La incertidumbre Por la que cualquiera de nosotros como creyentes Como personas podríamos pasar Y quizás venga el diablo a tentarnos con robar Para suplir esas necesidades de nuestros hijos Es de ahí donde el enemigo puede venir a susurrar al oído del necesitado Y tu Dios te abandonó Mira cómo estás Cómo te encuentras Cuál es tu situación Mira ve y toma el pan No tienes que esperar que él lo traiga El tentador siempre vendrá para desvirtuar las promesas de nuestro Dios Juntamente con otras personas Hemos sido sometidos a diferentes pruebas No eres tú la única persona El único ser humano que es sometido a una prueba Cuántas veces alguien se ha quedado sin trabajo No por unos días o meses Sino por un año Antes de entrar a esa prueba Recuerdo que me llamó una persona Para advertirme que veía a nuestro hogar en un tiempo muy difícil Decía que veía una pobreza extrema Y con grandes necesidades materiales Si yo no conociera los principios de la Biblia Quizás hubiese entrado en pánico En terror Pensando qué va a ser de mí De mi familia De nosotros Pero recuerdo que en el acto Esa fue la cita Del Espíritu Santo Trajo a mi mente Salmo 37 25 Dice Jesús tenía la certeza Que al final del ayuno Al que él había sometido Vendría la provisión celestial A aceptar la propuesta Jesús hubiese estado tomando atajos O adelantándose al tiempo De los milagros establecidos por Dios Pero él venció Él respondió y dijo Escrito está No sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Citando también las escrituras Del antiguo testamento Para vencer la tentación Necesitamos tener claras dos cosas Qué dice la Biblia Cuáles son las condiciones Y las promesas Para los hijos de Dios Y que Dios mismo permite La tentación Para probar nuestro corazón En la próxima reflexión Continuaremos con este tema Pero querido amigo Querida amiga Como siempre Hay dos opciones Cediendo ante la tentación O soportando a través de la palabra En Cristo Jesús Tú decides Si deseas Sucumbir a la tentación O pelear Con la palabra Tal como lo hizo Jesús en el desierto Siempre le respondió Al enemigo Con la palabra Y venció Con la palabra Tú y yo Como hijos de Dios Vamos a vencer Por medio de la palabra Resistid al diablo Y él Huirá De vosotros Porque no somos Tentados más allá De lo que nosotros Podemos soportar Sino cada un Según Sus fuerzas Porque el Señor No nos va a meter En una tentación En la cual vamos a caer Sino que tenemos Las fuerzas suficientes Para poder Vencer Este es el mensaje De hoy Si te gustó Compártelo O dale un like Y te invitamos Para que escuches Nuestro siguiente reflexión ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!